Buenas noches muchachos, bienvenidos, gracias por la puntualidad. Buenas noches. Vamos a empezar a trabajar, espero que puedan ver mi pantalla. El día de ahora básicamente vamos a estar trabajando. Eh, lo que es portapapeles. ¿Han ustedes oído hablar alguna vez del portapapeles? ¿O es primera vez que lo escuchan? ¿Quiénes de ustedes han oído la palabra portapapeles? Sí, la hemos escuchado. ¿Qué es el portapapel? ¿Qué es el portapapel? Un espacio, para mí, no sé si será así, es un espacio donde se guardan documentos. Un espacio donde se guardan documentos, más o menos, lo del espacio sí, lo de guardar también, lo de documentos no, pero ahí vamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me ayude? Y hay información. Hay información, ahí sí vamos bien, ahí sí vamos bien, señorita Maritza, ahí sí vamos bien. ¿Por qué les digo? Porque nosotros regularmente no sabemos qué es el portapapel. Le voy a hacer dos preguntas. ¿Ustedes saben lo que es cortar? ¿Ustedes saben lo que es cortar? Uno solo, uno solo, porque si en buruca no se les escucha. ¿Saben lo que es copiar? ¿Saben lo que es pegar? ¿Conocen esos términos? Cortar, copiar y pegar. ¿O son nuevos para ustedes? Vamos a mover esto para acá y vamos a mover esto para acá. Este para acá y este para acá. Ok, entonces nosotros conocemos lo que es cortar, copiar y pegar. Pero lo que nunca nos han dicho es el portapapel. ¿Qué es el portapapeles? ¿Cómo lo activo? ¿O es que lo tengo que activar? ¿O es que ya viene activado? ¿Viene desactivado? ¿Qué es realmente el portapapeles? El día de ahora vamos a ver varias maneras de copiar. Vamos a ver varias maneras de pegar. Y eso es lo que a nosotros nos va a servir para poder trabajar. Porque ustedes conocen este señor. ¿Cómo dijimos que se iba a llamar este señor? Perdón. ¿Cómo se llama este señor? Cuando lo encuentre... Acá está. ¿Cómo se llama? Este señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese sombrero? Ese sombrero todo raro, ¿cómo se llama? Ya se les olvido. O no les dije cómo se llamaba. Con confianza. ¿Les dije cómo se llamaba o no les dije cómo se llamaba, muchachos? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo como me estoy entrando. Ajá. No escuché, hijo, cómo se llamaba o cómo no se llamaba. No, eso lo vimos en las clases anteriores. Usted todavía no había venido, señorita Arely. Así que es la única que... que no le voy a preguntar. A todos los demás, ¿se acuerdan o no les dije cómo se llamaba ese señor? ¿Cómo se llamaba ese señor? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Conjunción no. ¿Cómo se llama? Circunflejo. Exacto. Cuando yo les hable del circunflejo, hablo de ese... de ese... de ese gorrito. Nosotros lo vamos a asociar siempre a la tecla control. Ustedes ya saben cuál es la tecla control. ¿Sí o no? Está en su teclado. La que es... Bueno, hay dos. En teoría hay una a la derecha que se llama CTRL. ¿Cómo se llamaba el sombrerito, profe? Circunflejo. ¿Cómo? Circunflejo. Ah, circunflejo. Ok. Eso es solamente por conocimiento. Siempre que ustedes vean el circunflejo a la par de... por decir algo... a la par de una X, usted me lo va a asociar con la tecla control, la CTRL. Ya. Que está a su lado derecho de su teclado. Los que tenemos laptop, solamente tenemos uno. Y los que tienen computadoras de escritorio, tienen dos. El copiar, si no mal recuerdo, va a ser el control... Perdón. Control C. Control C, profe. Exacto. Gracias. Y el pegar, ¿cuál es? Control B. Ok. Tenemos el control V. La vamos a llamar V. A la V pequeña de la vaca le vamos a decir V. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen control B, posiblemente ustedes me lo confundan con este señor. Ya. Este es control V y este es control B. Yo sé que al control V todo el mundo le decimos control B. No le voy a decir, no, es que vamos a aprender. No, no, no. Yo sé que todos le decimos control B. Pero, para cortar, copiar y pegar, por el momento le vamos a estar diciendo control V. ¿Por qué? Porque el control B es este. Más adelante, creo que segunda semana o tercera, no me acuerdo. Vamos a estar viendo lo que es buscar y reemplazar. Y ahí vamos a encontrar al control B. Entonces, para evitar confusiones, le vamos a decir control V cuando estemos pegando. Entonces, cuando yo corto, cuando yo copio, toda la información pasa a un lugar que se llama portapapeles. Ya lo vamos a conocer. Pero el día de ahora vamos a ver las diferentes maneras en las que yo puedo copiar y más que todo, cómo voy a pegar. Hay más de siete maneras de pegar. Ahora las vamos a aprender porque todo el mundo dice no, pegar, ¿cómo? Control V y punto. Y uno anda presionando control V para abajo. Pero vamos a ver diferentes maneras de pegar. Lo primero, todos estamos acá, todos están viendo esta pantalla, todos tienen este documento. Sí. Ok. No sé y me van a disculpar si ustedes están trabajando desde el celular o viendo la clase desde el celular o si tienen internet y tienen su computadora o su laptop. Ok. Para los que están trabajando desde la computadora y desde la computadora tienen el Zoom, para que vayan a la par mía, vamos a dividir la pantalla. La pantalla la vamos a dividir en dos. para dividirla, busque la tecla Windows, la ventana de Windows en su teclado. Una vez que la haya encontrado, también busque la flecha hacia la derecha. Una vez que tenga la ventana de Windows y la flecha hacia la derecha, presiona la ventana, mantenga presionada la ventana y presiona la flecha hacia la derecha. La pantalla se les va a dividir en dos, de tal manera que vayan viendo mi documento y que ustedes vayan a la par ejecutándolo conmigo. ¿Les parece? Presionen control, perdón, presionen la ventana y la flecha hacia la derecha, por favor, si son tan amables. Buenas noches. Buenas noches, don Melvin. Me conecté cinco minutos tarde. primera página que estamos abriendo en el Excel, la lista de precios. Sí, vamos a trabajar con esa, con esta es con la que vamos a trabajar casi toda la noche. A van, pues. Gracias. Bueno, a la orden. Entonces, por favor, presionen la ventana y la flecha hacia la derecha para que la, para que si ustedes están trabajando desde su computadora, puedan tener a un lado, ya sea la derecha o la izquierda, el documento que ustedes van a estar viendo y en el otro lado de la máquina, en el otro lado de la pantalla, puedan ir a la par mille. ¿Ok? Con eso vamos a trabajar toda la noche con este documento y me gustaría en la medida que sea posible que vayan a la par mille. Si no, pues me avisan y repetimos donde nos hayamos quedado. Entonces, tomando en consideración que ya veo mi pantalla, tomando en consideración que voy a elegir desde donde dice número, hago clic sostenido y después lo bajo hasta donde llega el 17. ¿Qué hice? Clic sostenido desde el número hasta la celda 17. Quiero decir, hago clic sostenido desde A3 hasta E17. Por favor, hagan clic sostenido desde la A3 hasta la E17 si son tan amables. Una vez que esté así sombreado, seleccionado, marcado, acá hay algo que se llama copiar y aquí dice control C. Con este es con el que vamos a trabajar. Yo puedo hacer clic acá o puedo presionar control C. Entonces, para copiar, primero elijo, primero selecciono y le puedo decir acá copiar o le puedo decir control C. Ahí ya van dos maneras que usted puede copiar. La tercera, haga clic derecho una vez seleccionado, haga clic derecho y por acá dice copiar. Este menú secundario, este menú contextual, este menú le va a aparecer, va a ser completamente diferente dependiendo de lo que estemos trabajando. En este momento solo le dije, solo hice clic derecho y aquí me aparece copiar. Cuando yo elijo copiar, independientemente que lo haga con clic derecho copiar, independientemente que lo haga por acá, independientemente que lo haga con control V, la información va a pasar al portapapel. Ahí es donde se guarda. Es un espacio reservado de memoria. Un espacio donde todo lo que hago en Office, Word, Excel, PowerPoint, lo que usted quiera, va a ir al portapapel. Lo malo es que primera vez que lo oímos, lo malo es que tenemos tanto tiempo de trabajar con computadoras que nunca hemos escuchado, nunca nos han explicado lo que es el portapapel. El portapapel, vuelvo y repito, es un espacio de memoria donde se guarda la información que yo estoy dando, copiando y a medida que yo vaya cortando y copiando, hasta a medida que yo vaya pegando, se va a ir liberando ese espacio de memoria. Cada vez que usted copia o que corta, llena de nuevo el espacio de memoria. Solamente eso es lo que yo necesito que ustedes sepan. El portapapeles es un espacio de memoria donde se guarda lo que yo corto, lo que yo corto. Cuando empiezo a pegar, empiezo a vaciar ese espacio de memoria. Ok, ya sé lo que es un portapapel. Ahora, voy a elegir elegir esto para la redundancia y estar elegido y voy a hacerle clic acá en copiar. Cuando yo hago clic acá en copiar, este ícono de pegar se va a activar. Vea que ahorita está como gris. Este ícono ahorita yo no lo puedo usar. ¿Por qué no lo puedo usar? Porque no hay nada ahí. Cuando haga clic acá en copiar, mire, mire cómo se activa. Está como amarillo. Ahora, pero a mí lo que me interesa es que usted se dé cuenta que cuando usted elige copiar, todo lo que había seleccionado anteriormente empieza un marco con unas líneas discontinuas y empiezan a caminar alrededor de lo que yo he seleccionado. Acá ya lo copié. Una cosa es copiarlo, otra cosa es pegarlo. Ya voy a empezar a pegar con control V. Me ubico acá en G3. Acá estoy. Si yo aquí presiono el control V, presiónelo por favor, le va a hacer una copia idéntica a esto con algunos demás. Me ubico acá en G3 y presiono control V. Y ahí lo tengo. ¿Les apareció así o no les apareció así? Sí. Sí, verdad. Ok, gracias. Si se dan cuenta. Perdón, ahí. Esa parte donde dice esas tres formas donde dice cortar, copiar y pegar no me aparece en mi pantalla. En su me querrá decir que no le aparece en su archivo. No. Porque eso lo escribimos cuando cuando usted todavía no había ingresado caballero. Ah, entonces lo tengo que escribir. Si gusta, si gusta, sí. Lo que pasa, lo que pasa es que esto es con lo que yo inicié, que era lo que era cortar. Primero, cómo se llamaba este, este gordito que todo el mundo se le había olvidado. No me acuerdo realmente si yo ya lo había explicado y dijimos que se llama circunflejo, que nosotros lo vamos a asociar a la tecla control y decíamos que cortar es control X, copiar es control C, pegar control V. Yo sé que todos lo conocemos con control V, pero en Excel control V es este y hace otra cosa. Por eso de que procuro en la manera que sea posible decir control V para pegar y control V para buscar. Este control lo vamos a estar usando dentro de dos, tres semanas aproximadamente. ok. Entonces, si se dan cuenta a la orden caballero, si se dan cuenta ya lo pegué. Ok, yo ya pegué este y no veo diferencia. Ahora, este todavía sigue marcado. Mire, ahí van las hormigas. Aquí va la línea discontinua moviéndose alrededor de lo que he seleccionado. Media vez esta línea discontinua estén así. Usted asócialo a que está copiado. Esto está ahorita en la memoria y vamos a ver cómo hacer para que se me muestre el portapapel. Lo que nos interesa en este momento es aprender a pegar. Si yo hago clic acá donde dice pegar específicamente en esta flecha hacia abajo me va a aparecer esto. Esto es lo que vamos a estar trabajando el día de ahora. Todo esto. Punto número uno. Primero ubíquese donde usted quiere pegar. Me voy a ubicar acá en la M3. Una vez que me he ubicado acá me vengo a pegar y elijo el primero. Si yo elijo el primero me hace una copia exacta perdón me hace una copia similar al original. Este equivale al control V. no hay ninguna diferencia mide el mismo ancho el mismo contenido y todo. O sea que el primero este y este es lo mismo ya sea que usted presione control V o le diga pegar y elige el primero le va a quedar de esta manera. Ok. Los tres son los mismos los tres son los mismos hasta el momentito sí hasta el momentito sí vamos a ir viendo las diferentes opciones para que ustedes para que ustedes vean que este ella es completamente diferente porque acá dice fórmula ahí dice fórmulas que es eso de fórmula para empezar mire me quita el ancho ya no me mantiene mire que bonito se veía acá y mire que feo se ve acá y acá hay una fórmula esto que está todavía no lo hemos visto ok pero acá hay una fórmula esto lo vamos a ver más adelante acá me dice que está sumando la V más la U la U más la V me falta el borde fíjense que acá está bien bonito centrado acá está a la derecha y acá está a la izquierda los decimales ya ahí todo está igual ok pero fórmula pero pero el ancho acá ya cambió vea que bonito estaba aquí vea que feo estaba acá o sea esa es la diferencia vamos a ubicar perdón en el pegado FX es con fórmula lo pega con fórmula pero ya pierde la originalidad si pierde los bordes pierde los sombreados pierde la alineación eso es lo que yo quiero que vayan detallando porque si bien es cierto de que yo le doy control V y automáticamente me lo hace pero hay una manera que me va a mantener tanto el formato como el espacio acá eso todavía no lo hemos visto pero lo vamos a ver ahora ok entonces me vuelvo ya vi ya vi que si yo le digo control V o si le digo la primera opción de pegado me da esta pero en el FX ya no me mantiene ni el borde ni el sombreado ni la alineación pierdo todo me vengo para este lado me voy a ubicar aquí abajo en la G23 y vuelvo a elegir lo que quiero para copiar y le digo otra vez copiar se activa de nuevo el pegar me vengo de nuevo acá a la G23 bueno la G23 o la G25 pero vean lo que voy a hacer ahora hago clic acá pero en lugar de presionar FX presiono formato de fórmula y número ¿qué es eso de formato de fórmula y número? vean me mantiene el formato parte del formato pero me mantiene también lo de los números vean que este mire acá acá hay un 049 en una utilidad que acá está pero acá solo hay dos decimales acá aparecen varios decimales el 049 me lo mantiene acá y me lo mantiene centrado todo pero el encabezado no está centrado solo se mantiene los números ya solo esto solo esto esa es la diferencia principal vamos bien vamos bien muchachos repita el último pegado por favor ok en este cuando yo lo copio y lo pego con la opción esta de formato de fórmula sin número que quiere decir que donde haya una fórmula donde haya un número el formato me lo va a mantener mire a dos decimales y centrado acá está a dos decimales y centrado lo que yo pierdo es el borde y el sombreado y la alineación de aquí arriba eso es lo que he perdido pero lo de los números ahí está miren perdón miren acá hay 049 busquemos este 049 en el otro que estaba en un borde y se sombreado miren miren cuántos decimales hay y esto está a la derecha y debería de estar centrado y acá sí está centrado el pegado de fórmulas agrega más decimales y lo desordena exacto bueno sí ahí ustedes vayan viendo van haciendo sus anotaciones ustedes son los que al final de cuentas deben de saber cuál es mejor porque ahorita solo estamos detallando ahorita solo estamos detallando va a dar redundancia vamos a ver uno que sí le va a dejar idéntico tanto de ancho como de formato se lo va a dejar idéntico ok entonces ya vimos el tercero marco de nuevo copio vea que aquí está desactivado lo copio me ubico donde lo voy a necesitar que es acá digo yo que es ahí no es acá y ahora me vengo acá a pegar pero ya no es con este es con este miren dice mantener formato de origen me mantiene todo idéntico ya me mantiene todo idéntico idéntico a este sí idéntico este es el de mantener o sea que hay dos sí hay dos pero hay otro hay otro que dice este sin borde es sin borde miren me mantiene todo el formato pero no me no me mantiene los bordes por eso es de que a veces cuando yo quiero colocar todo pero sin borde le puedo decir eso que me lo coloque sin borde y aquí está los formatos se mantienen lo que no mantengo es el borde vámonos aquí abajo le vuelvo a decir pegar pero ahora vea este mantiene ancho de columna de origen este es el que a mí me interesa ¿por qué? porque miren estos se ajustan por este pero se acuerdan que todos estos habían perdido el ancho estaban más grandes estaban igual que este de ancho pero hay uno que me mantiene todo del origen ahora hay otro voy a ubicar acá hay otro y esta función debería de ser útil pero no la conocen yo quiero que todo esto lo de lo de números lo de productos y lo de costos ahora aparezca acá y esto aparezca aquí como así eso se llama transponer si yo hablo de transponer es que yo me vengo acá a pegar y mire este señor ahí dice transponer y vea como le aparece y yo que tantas veces me toca hacer lo mismo el mismo trabajo y me toca que llevarlo bueno transpóngalo vea que lo que se puede hacer en 10 minutos aquí me lo hace en un minuto usted vea si le funciona al menos a mí si me está funcionando para lo que yo lo uso las veces que lo uso ahora si usted quiere seguir practicando la mecanografía hágalo como lo hacía antes no lo transponga copia que cuando digo copielo transcriban estamos claros entonces hasta el momento hemos visto que yo puedo copiar que tanto el control el control v como la primera o la primera opción me va a permitir mantener esto al igual que la tercera como la quinta o sea que hay varias opciones que me van a hacer lo mismo hay otras opciones que me van a quitar los bordes y sombreados pero en algunos me van a mantener la alineación el formato de los números solo de los números hay uno que me mantiene una copia idéntica del original es este y hay otro que me lo va a poner que me lo coloca así transpuesto acostado vamos a continuar acá dice por favor lo de transponer como así es que no no encontré la la forma para transponer acá está acá está de pegar arriba de pegar valores es este ah ya gracias a la orden bueno entonces ahora que es lo que yo necesito necesito trabajar solamente con valores como así vale mire valores si se da cuenta acá 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 solo me aparece esto y acá hay una fórmula acá no acá solo son los valores los muy valores si los muy valores mira como sacaste es que no me acuerdo que es lo que hice acá estaba un costo acá estaba una utilidad de un tanto por ciento usted suma esto más esto y le da el precio de 20 acá sobre está el costo la utilidad el porcentaje de utilidad que se está ganando no me lo muestra la suma del costo perdón la suma del costo más la utilidad tampoco me lo muestra bien y acá sí acá tengo el costo tengo el porcentaje de utilidad y aquí tengo suma más utilidad para que vea de que yo también puedo ocultar mis fórmulas me ubico acá vamos a ver si no lo he no lo he ya no ya no está seleccionado lo vamos a volver a copiar solamente que ahora ya no voy a trabajar con el icono le voy a hacer clic copiar me ubico acá creo que era creo que era la M y era la M y me vengo para acá este me va a trabajar con formato de valores sin números pero yo veo un porcentaje en este caso no me va a aplicar porque no tengo ningún porcentaje acá no porque ella trabajaría en función del porcentaje pero si se da cuenta tampoco me está dando las fórmulas fíjense que acá aparecía 366 aquí aparece 366.00 124.00 me está agregando dos decimales está trabajando a dos decimales vamos a elegirlo otra vez está elegido vamos a ver este señor este se llama formato de valores de origen como así como así formato de valores de origen mire pego y me da el formato de valores del origen pero vean no tengo la forma no tengo la función o sea que el primero bueno estos tres trabajan de la siguiente manera me da solamente los números no me van a estar dando las funciones con el de porcentaje me le agrega dos decimales y con el último me mantiene los colores no el ancho recuérdense de qué número es más delgado me mantiene todo pero no me está dando la forma vamos bien vamos bien muchachos yes ok entonces ya vimos diez maneras diferentes de pegar y yo solo trabajando siempre con el control v ya llevamos diez vamos con el con el onceavo mire dos cuatro seis siete ocho nueve diez estas otras opciones de pegado son menos conocidas todavía vea este mire le ha pasado que alguna vez usted quiere perdón ha hecho un formato tan bonito tan bonito que se lo quiere llevar a un lugar solo el formato y que se lleva todo el documento y después empieza a borrar ahí tiene como pegar solamente el formato formato sí formato ancho y todo ancho y todo pero formato no llevo números no estoy haciendo nada más que solo llevarme en muy formato ¿cómo? pegando y acá ubicar acá otra vez y eso se lleva a la fórmula ahí no seleccionó nada ¿verdad? o sea que no se puede decir que le está ocultando la información porque no seleccionó nada nada más se vino a las opciones de pegado y seleccionó es que ya va ya va ya va acá solamente es formato ahí es el formato no me no ya va ya va vamos por parte seleccionar es cuando usted hace clic sostenido y marca eso es seleccionar eso es marcar eso es sondear ok cuando usted está pegando solo le va a pegar el muy formato pero las fórmulas no se las lleva ahí no me llevo nada formato es formato miren acá no hay nada acá hay un acá hay un blanco toda la información entonces no no se la oculta no se la copia que es diferente porque ocultar es que estuviera acá y aquí no hay nada no aparece claro por si por eso no es que no es que hay dos cosas bien diferentes y yo quiero hacer énfasis aquí en esto si usted me dice ocultar es porque yo la he ocultado cuando digo yo usted la oculta ya usted puede ocultar una una fila usted puede ocultar una columna eso es ocultar cuando usted está copiando el formato solo le copia el formato los colores no hay fórmulas no hay documentos no hay nada perdón no hay fórmulas no hay líneas no hay nada solo le copian los colores y los bordes exacto solo lo visual exacto alguien había levantado la mano don Noé creo que había levantado la mano yo solo para eso para resumir solo es lo visual sí entonces deben de tomar en consideración eso ya por eso de que a veces yo me detengo y soy específico o soy demasiado enfático con las palabras que usamos porque para no que no se confunda más adelante no me acuerdo si vamos a ver ocultar ocultar líneas o columnas pero igual eso se puede hacer en un momento ok entonces acá ya copié solamente el formato vamos a ver si sigue seleccionado si sigue seleccionado entonces voy a pegar pero vea este que es pegar vínculo que es pegar vínculo o sea yo yo he oído la palabra vínculo pero acá que es pegar vínculo acá voy a pegar el vínculo miren cuando usted dice que va a pegar vínculo yo no veo nada vea que aquí dice producto 17 en la 17 dice producto 17 ¿sí o no? ok vámonos para arriba ok ahora este va a ser el producto 20 con un precio de 75 ¿qué dice acá? ¿qué dice acá? ¿qué dice acá? estos dos valores fueron los que cambié aquí decía producto 15 perdón producto 17 y aquí decía 22 miren acá está 17 y 22 ¿y ahora qué dice? 20 y en lugar de 22 dice 75 eso se llama vínculo la copia esta cualquier cambio que yo le haga al original que estaba por aquí lo va a hacer también ella lo va a pasar al otro así de fácil así de sencillo cualquier cambio que yo haga al original automáticamente se pasa a la copia y acá lo podemos ver que aquí había 17 hoy dice 20 había un 22 hoy hay un 75 estamos fíjense que todo lo demás me lo relaciona a la celda original estamos por eso es que aquí cambia porque todos estos valores están relacionados a la celda original ok ahí vamos con otro miren acá vamos con el otro entonces lo vuelvo a marcar le digo copiar un control c como decían aquí pero me falta este imagen vea que dice imagen vamos a buscar un espacio acá le voy a decir imagen miren una imagen es lo que usted tiene y usted dándole copiado especial meta meta archivo mejorado y ahí le digo no denle aquí imagen eso está arreglado ahí no lo puede modificar nada verdad porque como lo tiene en modo imagen exacto imagen es imagen acá ni mandra que el mago le va a ayudar ok vamos con la otra esta es la imagen pero vea esta imagen vinculada respondiéndole a la señorita Arelia Maya ahora dice 20 y dice producto 17 y 75 dejémoslo como como era originalmente dejémoslo acá como 17 dejémoslo acá como 22 en teoría me deberían de estar modificando 2 este miren acá está era el original era el que habíamos cambiado este este está vinculado pero esta imagen también está vinculada vamos alguna duda alguna pregunta de lo que es copiar cortar y pegar y con esas siete esas opciones que hemos aprendido el día de ahora esta si se puede este modificarlo no no usted siempre va a modificar la original esta es su original cualquier modificación que usted haga en la original se va a mostrar ya sea como imagen vinculada o solamente con el vínculo cualquiera de las dos sí gracias por la aclaración mejor se arruina entonces no sé qué les ha parecido la clase aburrida de con el copiar cortar y pegar y ahora vamos a ver el famoso portapapel que está acá mira y aquí dice bueno acá ya ahorita no hay ningún elemento pero acá están las opciones para borrar acá deberían de estar apareciendo todas las veces que copiamos algo acá vamos a ver si es verdad miren acá está vamos a pegar vamos a pegar por acá solo por pegar entonces siempre que voy pegando siempre que voy eligiendo otra cosa se ve colocando acá hasta que lo elimine con borrar todo para quitarlo de la memoria y se borra esta parte este es el famoso portapapeles acá es donde se guarda momentáneamente lo que ustedes han cortado han copiado o han pegado con esto muchachos terminamos lo que es cortar copiar y pegar de esta manera no sé si tienen alguna duda alguna pregunta de esas 14 maneras de de pegar alguna duda alguna pregunta muchachos vamos a ver el chat permítame un momento ah ok gracias señorita Arely como no hay preguntas vamos a pasar a esta hoja acá está el promedio que es lo que yo quiero copiar esto idéntico pero que en lugar de que aparezca la parte promedio solo me aparezca el número como lo hago quiero copiar esto aquí abajo pero en lugar de que me aparezca esta fórmula esta función solo me aparezca el número como lo hago de las maneras en que vimos cuál es la que ustedes me recomiendan ahí me dijeron que ya se lo habían explicado y es primera vez que veo eso no sé cómo hacerlo quién me ayuda no entendí cómo porque dijo esto lo quiero copiar aquí abajo aquí abajo quiero copiar pero en lugar de que me aparezca esta función que no la hemos visto todavía que solo me aparezca el valor eso es lo que quiero que solo aparezca el valor que no aparezcan funciones de las 10 maneras que les acabo de las 13 maneras que les acabo de mostrar una es la que hace eso cuál es cuál es de las 13 maneras que acaban que acabamos de ver una es la que me hace eso cuál es es la de valores vamos a ver copio pego y él dice que es la de valores esta la de valores es la de 1, 2 y 3 la de valores es la de 1, 2 y 3 esta dice vaya eso es todo ahí está 33 acuérdese de que si usted lo quiere con con bordes podría ser esta mire pero esa es una imagen entonces no y esta no pero esa está toda fea estamos acuérdense de dos cosas muchachos ustedes son los que manejan el excel ustedes son los que saben ustedes son los que van a ver cuál es la mejor opción que se adapta a su necesidad ustedes no yo tiene que ser el formato de valores y números para que copie así nomás si ustedes deciden con cuál ustedes deciden con cuál pero por lo menos ya les quedó más o menos claro la última y no menos importante antes de pasar lista acá en datos quiero que me copien esto y que me lo copien acá y esta parte quiero que me la dejen tal cual está así y esta quiero que me la copien para que sea de esta manera esta 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 quiero que la copien pero que me quede de esta manera después quiero que esto me lo copien para que me quede de esta manera y la primera parte el primer cuadro hagan eso hagan eso que en el primer cuadro tengo que jugar todavía unas cositas con ustedes eso lo dice notas y letras ajá notas y notas quiero que esto lo copiemos y que le aparezca lo de notas que aparezca como esta letra y lo de letra como esta nota exacto está así horizontal perdón está vertical lo quiero horizontal está horizontal lo quiero vertical traten de hacerlo por favor me avisen cuando lo hayan hecho ya ya estuvo ok fácil ¿verdad? ¿estaba fácil o estaba difícil? fácil ok ahora se lo voy a poner más difícil porque ya veo de que ustedes saben más que yo necesito que esto yo lo copie aquí esto lo copie aquí necesito que este los tres yo los copie aquí hay algo que se llama pegado especial ¿sí? el pegado especial es este señor esta brocha dice pegado especial o copiar formato que ustedes lo quieran llamar ¿qué es lo que sucede? de que yo quiero que esto quede acá en sexo ¿qué hago? me vengo aquí me vengo al pegado y le hago de acá como lo quiero otra vez hago clic y le doy clic así lo manejamos ¿sí o no? ¿sí o no? o es primera vez que ven el de la brocha sean honestos sean honestos sean honestos es primera vez que ven el de la brocha ¿andé? sí primera vez primera vez vaya les presento a la señora brocha la señora brocha me permite copiar el formato de una celda lo malo lo malo es que voy de celda en celda eso es lo malo solucionémoslo pues no se enoje yo sé que su tiempo es valioso yo sé de que el tiempo hasta los ángeles lo lloran ah no perdón el tiempo perdido hasta los ángeles lo lloran vean ahora hago clic y hago clic sí eso ya lo explicó ahora quiero el truco el truco está en que si usted hace dos veces clic acá mire viene la brocha haga clic sostenido y ahí lo tiene mire ahí viene la brocha haga clic sostenido y ahí va mire ahí viene la brocha haga clic sostenido y ahí lo lleva es la misma función que en Word yo en Word lo he trabajado ay aquí lo tiene aquí lo tiene en Excel también pero haciendo doble clic haciendo doble clic mire si usted hace doble clic le aparece una cruz gruesa y la brocha si usted no tiene el doble clic acá y vea que aquí aparece como resaltado como hundido mire cómo está como hundido como elegido acá mire si acá aparece seleccionado le va a aparecer esta cruz con la brocha si no le aparece seleccionado nada solo uno mire aquí vuelve otra vez de uno en uno mire ya lo vamos a volver a hacer doble clic uno dos mire perdón ya va ahora sí qué feo el modo de ir no debería de seguir apareciendo es lo malo de hacer las cosas en vivo que solo le gusta que lo hagan una vez mire ahora sí y ahora me va a estar pintando de blanco como acá decía blanco de blanco me va a estar pintando ahí está si le aparece así usted lo puede elegir lo puede seleccionar las veces que lo necesite si solo le aparece una vez pues me toca ir acá para acá ir de acá para acá y no es la idea la idea es que se lo haga varias veces permítame un momentito muchachos para pasar lista señorita señorita alejanda dinora hernández gracias don noé la señorita dinora perdón alejanda dinora alejanda dinora no vino alejanda no vino entonces la señorita brenda y amilet presente gracias la señorita celia raquel orellana que por ahí la vi ahí está de la vi presente gracias señorita y la señorita imelda y anet ábalos guevara presente gracias don isaac alberto que llegó bien temprano hoy ya me perdió ah no ahí está gracias gracias don isaac eh quiero ver quien otro el don kelvin antonio pineda benítez kelvin presente gracias perdón que era acá señorita maría de la villalta pineda presente gracias maría del carmen villalta romero señorita villalta ahorita pero si ok don melvin javier peña peña don melvin no vino ok no vino si estaba conectado pero creo que por la señal se le cortó ok eh milagro de la paz fuente carranza señorita milagro eh no hay rodolfo argeta mena gracias gracias eh santa janet dorellana pineda la vista emprano presente gracias eh santos areli amaya de rivas presente gracias eh tránsito marisa marquez marquez por ahí andaba ya me desconectó también presente ah perdón señorita marquez yansi yamilet lo presenté no la vi temprano presente gracias eh jennifer patricia presa pineda también la vi temprano presente gracias y don giovanni alexander rodríguez mendoza presente ok gracias ah bien ya pasamos lista eh antes que se me olvide eh gracias a las personas que están trabajando en el en la plataforma eh me faltan muchos que que trabajen en el humor uno en el humor uno eh valga redundancia creo que es la primera evaluación que ustedes tienen que ir haciendo de todo lo que está ahí en la plataforma eso yo lo voy revisando una vez a la semana les voy a dar chance de que cada semana ustedes avancen y el siguiente lunes yo lo reviso esa revisión consiste en ver la nota que ustedes obtuvieron del humor uno si no mal recuerdo hay ocho personas que la hicieron de esas ocho personas hay seis que ya lo aprobaron hay dos que no lo han aprobado con cuánto se aprueba creo que se aprueba como con siete mire pero yo quiero sacar diez 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 usted sigue intentando hasta que llegue al diez si no mal recuerdo y si no me van a regañar a mí usted lo puede usted puede eh desarrollar los exámenes las veces que sea necesario con tal de que usted llegue a la nota ok eso usted lo puede hacer y al final aparece una nota que es la que yo voy a tomar en consideración entonces para las dos personas que no han llegado a a una nota aprobada vuelvan a no hacer presente don Melvin me he conectado disculpe no pero ya me habían dicho don Melvin ya me habían dicho don Melvin sus compañeras son buenas sus compañeras son buenas invítelas un café o el almuerzo mañana que me dicen no pero claro me jalo de todos los días ah bueno ah bueno ok entonces lo que les decía eh hagan las evaluaciones hasta llegar a la nota para aprobar y lo pueden ir haciendo todas las semanas y yo todas las semanas lo voy revisando mire pero yo lo puedo adelantar si usted puede adelantarlo adelante la idea es de que termine todo el el contenido pero que esté aprobado ok sí señorita me disculpe yo no sé de qué examen está hablando eh usted entra a la plataforma de inglés corporativo ve mi pantalla ve mi pantalla y si la veo ok vaya ve acá acá está el curso ajá ok en este curso aquí hay varias secciones en la sección uno están los conceptos básicos entonces acá usted tiene que ir viendo acá está el laboratorio 3 vamos a empezar esto es conceptos básicos de Excel esta fue la primera clase usted lo lee anota mire filas columnas y aquí dice todo esto ok ajá le puede puede arrastrar hacia arriba ¿dónde? es que ahí dice marcar esta página eh y eso como para qué o qué ¿dónde? puede ir marcando es que vos puede ir marcando a dónde vas que que literal va viendo que que tarea va viendo la puedes marcar para que la llegues como teña pienso yo vaya esto 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 yo lo utilizo solo como guía acá hay un video acá está preguntas conceptos básicos de Excel las preguntas que le hacen aquí van relacionadas con lo que usted acaba de leer ah es que ese es como el manual de Excel usted es el manual prácticamente no el manual del estudiante está acá ajá acá dice manual voy a pasar al manual se espera un momento y acá está su manual manual básico y aquí vamos este manual lo podemos descargar si queremos sí acá dice acá dice descargarlo ya entonces acá está todo lo que nosotros vamos dando conceptos básicos que Excel que usos tiene sus actividades la planilla algunos conceptos básicos un foro evaluado y acá ya va el entorno del trabajo esta es la segunda clase miren acá le vuelve a aparecer lo que estaba en las imágenes navegación acá está alguna de las teclas que nosotros vimos el miércoles formatos que fue lo que vimos el jueves miren acá está acá está todo lo que nosotros vamos a ver está acá en su manual entonces ya sea que usted me lea el manual ya sea que usted eh se venga acá al progreso del curso acá al curso entonces usted va a ir leyendo va a ir deseando digamos evaluaciones y eso se va a ir acumulando eso es lo que a mí me da en un reporte es lo que a mí me muestra un reporte y es lo que yo le voy a ir anotando en el en la lista de asistencia de tal manera que la parte administrativa de inglés corporativo vaya viendo cómo van cuáles son sus notas perdón la pregunta por cuál deberíamos de ir ya porque yo yo personalmente he llegado hasta uno que dice laboratorio en teoría eh hoy que estamos terminando la semana uno hoy deberían de estar con la última elección de la semana uno o sea que o sea que ya o sea que ya deberían de estar acá las preguntas estas preguntas ya deberían de estar contestadas y ese foro de discusión ahí no aparece nada no lo que donde no aparece nada ustedes no se preocupen usted continúe con lo que viene acá está el objetivo acá está un video acá hay un foro de discusión no hay nada acá hay un objetivo miren si se da cuenta esto nosotros lo vimos pero en el manual no estaba entonces entre las dos entre el manual y aquí usted se va completando aquí hay una video conferencia usted puede ver esto que es la clase en el foro de discusión no hay nada acá está el laboratorio acá está el laboratorio donde está el laboratorio que aparecen ocho preguntas y es de la sección dos ¿verdad? eh creo que sí sí porque ahí sí es de las dos ¿cuál es cuál es de las siguientes opciones la definición de las celdas en Excel y usted va aquí en referencia de formato referencia de formato en la sección dos ya voy por la sección dos acá está portapapeles con las siete opciones el nombre correcto del grupo de trabajo que contiene las opciones de borde ¿verdad? puede que sea el portapapeles el número el borde la fuente usted decide cuáles cuál es la ruta acá están todos ahí usted ve la nota la nota que llevamos todos eh sí pero no se lo voy a enseñar a mí me aparece pero no se lo no no nos ha visto todos entonces ahí aparecía entonces acá acá ustedes tienen que hacer esto de tal manera que cuando yo empiece la semana dos que es mañana ya ustedes deben de haber terminado esto mire voy atrasado no no importa háganlo a su tiempo vaya ahí lento pero seguro ok ¿alguna duda? ¿alguna pregunta muchachos? sobre los videos fíjense que los videos no sé yo si solo a mí pero el mismo video aparece repetido en todas las secciones si el mismo me aparece ah no sé yo yo pensaba que era algún video sobre el tema o algo así pero solo parece que estaba ese hombre ahí en todos los videos no mire sí en el uno ese aparece sí es verdad se aparecen y en inglés sale el otro aparece ese ay vea acá estamos nosotros acá estamos nosotros en la sesión dos ya en la sesión dos aparece otro oro en la sesión tres aquí estamos otra vez nosotros entonces solo en la uno aparece sí sí solo en esa por eso le preguntaba en esa otra ya sí aparece ese ahí vamos para que vean de que vamos grabando desde que van llegando buenas noches muy bien hasta con eco hasta con eco desde que ya estamos puntuales ok entonces eso es lo que ustedes tienen que ir viendo ya no sé si hay alguna duda alguna pregunta alguna inquietud estamos cheque ok para mañana Dios mediante ya arrancamos la semana número dos y voy a procurar estarles enviando entre las cuatro y las cinco el documento para que ya cuando entremos a las siete ya ustedes tengan su documento y puedan seguir trabajando alguna duda alguna pregunta alguna inquietud hasta el momento never ok Dios me